Ingresa al sitio web de la universidad, merida.anahuac.mx. Dirígete a la parte inferior de la página y selecciona el botón de Herramientas para alumnos. Haz clic en Sistema Integral Universitario. A continuación, da clic en el botón de Acceso e ingresa los datos de tu cuenta de Office 365. Selecciona el campo de Servicios Financieros y luego selecciona Menú de Financiamiento Educativo. Selecciona la opción Pago de Financiamiento Educativo y enseguida la opción Deseo realizar pago a adeudos del crédito. Registre el monto a pagar y en caso de ser entero, agrega dos ceros en la casilla de decimales. Selecciona el botón Pago con tarjeta de crédito. Y enseguida acepta el cuadro de diálogo que indica Va a generar el pago a capital del crédito educativo. Selecciona el botón de Efectuar pago e introduce los datos de tu tarjeta y haz clic en Pagar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!